Hola, hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, gracias por estar siempre conectados con nosotros en cada entrega que le hacemos del fútbol de los distintos panameños. Hoy nos vamos a trasladar hasta Chile, hasta acá huele ese olor a vino, pero vamos a hablar de fútbol, no vamos a hablar principalmente de vino. Recuerden suscribirse al canal, darle me gusta si este video le va a interesar y todos los demás. Hoy nos acompaña Bárbara Labra Chirino, que es periodista lugareña de El Salvador en Chile, que es el pueblo donde juega Cecilio Waterman, el hombre gol, o como le dicen los norteamericanos en el relato, Waterman, por su similitud al hombre de agua. Bárbara, un placer que estés con nosotros. Hace tiempo estaba tratando de buscar un periodista, una periodista chilena deportiva, pero que fuese de ahí mismo del lugar, porque hay bastantes y no me podía comprecer. Un abrazo Bárbara, ¿cómo andas? Hola Alex, muchas gracias por la invitación. Acá todo bien, desde El Salvador. Para contarte sobre el paso de Cecilio Waterman por nuestro club. Antes de meternos en el tema fútbol, háblame de qué es El Salvador, dónde está ubicado El Salvador en Chile, qué tipo de territorio es hasta donde puedes ver, es un desierto, acá hasta nieve en cierta temporada. Háblanos, ilústranos un poco de qué es El Salvador, dónde juega el corezal de Cecilio Waterman. Bueno, El Salvador es una ciudad que está ubicada en la región de Atacama, en Chile. Estamos a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar. Tenemos un clima un poco extremo, como tú dijiste, calor y a veces cae nieve. Tenemos sol la mayoría de los días del año y por lo tanto es un clima muy seco. Estamos en el desierto más árido del mundo, el desierto de Atacama. Por lo tanto, cuidar una cancha como la del Estadio El Cobre es un gran trabajo. Este es un campamento minero de Codelco, acá se extrae cobre y la particularidad que tiene El Salvador es que es el último campamento minero y ciudad que tiene esta modalidad que va quedando en el mundo. Estamos como a hora y media, a hora, de lugares súper lindos como Bahía Inglesa o el Parque Nacional Pan de Azúcar, donde uno puede ir a distraerse y hacer algo distinto. Sí, claro. Mi marido es un hincha de Cobre Sal totalmente, entonces nosotros como familia también nos convertimos en hinchas de Cobre Sal. Si bien yo antes vivía en la capital de Chile, en Santiago, entonces allá trabajaba en el Canal 13, cuando llegué a vivir acá me convertí en corresponsal y más bien por eso, por el deporte. Porque no en todos los pueblos pequeños, de hecho es muy poco común, que en un pueblo así de pequeño tengamos un equipo de primera división, donde uno puede ir al estadio en familia, donde uno se encuentra a los jugadores, al plantel o al mismo DT, en el supermercado, en la escuela, en todos lados. Es una vida súper familiar lo que ocurre acá, es un fenómeno, se podría decir, en ese sentido. Entonces por eso soy corresponsal, para más que nada por Cobre Sal. Sí, acá son como los barrios donde viven los futbolistas, y no es difícil saber dónde van a estar, es normal encontrárselos. De hecho mi hijo varias veces ha sacado fotos con él, que es uno de sus favoritos, con Cecilio Waterman. No sé, para Halloween por ejemplo andábamos caminando por las calles, porque acá uno sale a pedir dulces por todo el pueblo, por toda la ciudad, no solo por tu barrio. Y ahí nos encontramos a Waterman con sus amigos, se estaban tomando un café y se sacaron fotos con los niños. Están metiéndonos en temas de fútbol, viendo al Cobre Sal, que es líder del torneo chileno, creo que es un hito importante, viendo que no es de los equipos grandes, ya sea Colo-Colo, Universidad de Chile, entre otros. ¿Cómo ha llegado hasta acá Cobre Sal? Porque todavía nos faltan cuatro fechas me parece, que juegan este fin de semana con Audazzi italiano, pero ¿cómo llegó al Cobre Sal, Cecilio Waterman, que veía la tabla del año anterior, la tabla del torneo pasado, y estaban de media tabla hacia abajo? ¿Cómo llegó Cobre Sal a estar hoy líder y depender de ellos mismos para ser campeones? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con el trabajo del equipo, del mismo DT, Gustavo Huerta, él ha planificado muy bien la campaña de este año, y la familia que se forma en el equipo, siempre se destaca eso acá, que los jugadores se tienen a ellos mismos para reunirse, y se vuelven una familia, y si hay buena química en camarines, se demuestra en la cancha, el trabajo que hacen. Muy tranquilo, uno se va al estadio diez minutos antes, puede ser cinco minutos antes que empiece el partido, incluso otros se van antes, pero uno puede llegar caminando, es muy familiar, es muy normal acá que vayamos con los niños desde pequeños, los niños juegan mientras nosotros estamos viendo el partido, algunos incluso tienen la suerte de poder entrar a la cancha, y sacarse fotos con los jugadores cuando ya termina todo. Como te digo, es muy familiar, se da mucho la vida de comunidad acá en Salvador, entonces es muy cercano el equipo. Hace poco se hizo una actividad de Cogresal, fueron los jugadores a la escuela, y visitaron a los niños, se sacaron fotos, firmaron autógrafos, camisetas, también fueron a la mina, también estuvieron con los trabajadores de Codelco, y con respecto a cómo han llegado a estar como punteros del Campeonato Nacional, se han mantenido durante casi las últimas fechas, ya estamos en punteros, y ha sido como te digo un trabajo en conjunto. Y bueno, Cecilio Waterman, que por supuesto se ha destacado este año también, uno de nuestros goleadores, que ha tenido también su, ha tenido que partir por su selección a Panamá, ¿cierto? Pero nosotros siempre contentos de recibirlo, él es muy cercano con la gente también, es muy agradable. Sí, eso es lo que te iba a preguntar, sé que, bueno, Waterman ya pasó la fecha FIFA, Waterman anotó contra Costa Rica, y vi que publicaron el gol en la cuenta de Cogresal, y algunas personas dijeron, bueno, ojalá traiga esos goles acá, porque parece que Waterman ha entrado en un bache donde no ha anotado, y más allá de que acá en Panamá no llegan las señales de los partidos, de la primera división chilena, puede notar eso, Waterman tiene seis o siete goles en Cogresal la temporada, me parece, estoy tan seguro, pero Roja, ¿cómo lo has vivido tú en esa parte? Nueve goles, entiendo que tienen esta temporada. Claro, sí, últimamente quizá ha costado que salga un poco el gol de Waterman, pero no tenemos que tener memoria a corto plazo, él ha hecho una súper buena campaña, ha sido un goleador, quizá es un poco como este nervio, esta ansiedad que tienen los hinchas, que tenemos, quizás por ganar y por mantenernos como punteros, pero hasta ahora seguimos punteros, y hay que seguir ganando para lograr ser campeones nuevamente por segunda vez, porque hasta ahora Cogresal solo ha tenido una copa del campeonato nacional. Ok, bueno, ya viendo esta situación, para que nos hagas el recuento, ellos juegan el sábado con... El fin de semana pasado jugaron con Audax italiano acá en El Salvador. O es con Aucas, no es con Aucas. La semana juegan con O'Higgins de Rancagua y juegan de visita. Entonces, ya viendo este panorama, ¿cómo lo ves tú, Bárbara, tu perspectiva como periodista, como hincha? ¿Crees que el equipo puede hacer la hazaña de salir campeón nuevamente o hay equipos que están ahí? Porque vi que los puntos en la tabla están bastante apretados, ¿no? Sí, sí, estamos apretados ahí con Guachipato, Colo Colo, pero no, obviamente siempre hay que estar optimista de que tu equipo lo va a lograr. Si hemos hecho toda una campaña en los últimos meses que nos ha ido bien, ¿por qué vamos a caer ahora? Sin embargo, hay que reconocer que O'Higgins es un equipo de cuidado porque vamos a jugar de visita, quiere decir que vamos a jugar allá en la casa de ellos. Es el clásico minero porque O'Higgins de Rancagua también allá pertenece a la minería, tiene que ver. Entonces, creo que muy pocas veces hemos ganado allá de visita. Está difícil. Sí, bueno, sí, eso lo quería ver, porque viendo la plantilla de Pobresal Bárbara comparada con la Universidad Católica, a Colo-Colo, a Chupato, a Tosagasta, que también hay otros panameños, por ejemplo, Gabriel Torres, Uruguay, Armando Cooper. ¿En cómo está valorada la plantilla de Pobresal? ¿Es una de las plantillas más caras del torneo? ¿O es una plantilla modesta pero que tiene talento suficiente para que siempre reina el dinero? En todas partes del mundo donde hay el dinero, pero no siempre es así porque a veces puede tener una buena plantilla y el equipo no te resuelve. ¿Cómo es esa parte? Lo último que dijiste, es un plantel más bien uno de los menos caros del campeonato nacional. Imagínate, como te decía, es un pueblo pequeño que tiene un equipo de primera división. A muchos les debe molestar que estemos punteros porque hay otros planteles que quizás con el sueldo de un jugador se le paga aquí a todos los de Pobresal. Es probable, no te puedo asegurar esa cifra, pero no estoy tan lejos. Un mérito que estemos donde estamos en este momento gracias a toda la fuerza y el templo minero como se le dice acá el eslogan el arenga de acá de Pobresal. Bueno, Bárbara, creo que hemos finalizado esta primera saga porque creo que vamos a hacer otra con Pobresal campeón. Lo estoy diciendo acá tengo mi corazón puesto en el Pobresal ojalá sea así por Waterman que Waterman es un tipazo cada vez que habla te deja muchas cosas. Laura, tus redes sociales, tu trabajo donde te pueden escuchar, donde te pueden ver y todas tus redes sociales para que las personas tengan un pedacito en su corazón de esta área de El Salvador que me parece nueva todavía para mí porque tengo otra imagen de Chile, otra situación de Chile no conocía esta área para que te presentes ante los suscriptores y a todos los hinchas que quieren ver al Pobresal acá en Panamá. Bueno, mi nombre es Bárbara Labra, soy periodista chilena corresponsal de Canal 13 acá en El Salvador en la región de Atacama y acá lo que más nos mueve es Cobresal. Obviamente salen otras noticias pero acá lo principal es el fútbol. Así que muchas gracias por la invitación bienvenido cuando quieras a nuestro país y no, felices, encantados de tener a un jugador como Cecilio Waterman en nuestras filas. Un abrazo Bárbara y ojalá que podamos hacer otro video más adelante ya hablando con el título Cobresal campeón. Así que un abrazo Laura y para la suceda. Igualmente, muchas gracias, que estés bien. Chau.